Un, dos, tres, un, dos, tres, grabando, se ve bien Hola, hola, hola Muy buenas chicos ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, como los prometidos deuda, aquí está el vídeo en el que os vamos a poner un poco en situación En todo lo que ha pasado, lo que está por venir, los planes futuros Cuánto tiempo llevamos de desfase, qué va a salir en los próximos vídeos de YouTube, cuándo volvemos Hoy vamos a hacer nuestro particular viaje en el tiempo Y nos vamos a cargar ese desfase maldito que tenemos entre los vídeos últimos que habéis visto En los que estábamos en Montenegro, hasta el día de hoy, 9 de marzo de 2018 En rabiosa actualidad, en rabiosa actualidad Muchos de vosotros nos habéis preguntado cuánto tiempo llevamos de desfase respecto a los vídeos de Misión Atenas Y es que, evidentemente, llevamos un desfase temporal en los vídeos respecto a la realidad Esto sucede porque los vídeos que estamos colgando de la aventura Son normalmente vídeos de lo que nos pasa durante un día Y claro, como colgamos tres vídeos a la semana, pues eso va creando una brecha temporal Una brecha temporal, brecha temporal que se ha ido agrandando, agrandando Hasta que hemos llegado al día de hoy ¿Cuánto tiempo llevamos exactamente de retraso? Yo calculo aproximadamente unos dos meses, más o menos Más o menos son unos dos meses Pero bueno, estamos aquí para cargarnos el desfase Así que, nos lo cargamos Vamos a cargarlo, ahora mismo ya estamos a reces ¿Por qué estamos a reces? Porque hemos estado estos meses parados Pues si habéis visto los vídeos anteriores, habéis visto el rescate de Budva Y creo que podríamos hacer un regreso temporal para ponernos nuevo en el contexto Sí, pero podemos hacer un pequeño regreso en el tiempo para que quede muy claro que ha pasado hasta el día de hoy Para eso tenemos nuestra máquina del tiempo Vamos a ver, Óscar Enséñanos la... Con todos ustedes, la máquina del tiempo Venga, pues vamos allá con este pequeño viaje temporal Para saber que ha pasado desde que hemos salido hasta el día de hoy ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Una, dos, sí? Uy, creo que nos hemos pasado un poquito Dale un poquito a la rueda temporal Vamos un poquito más adelante Un poquito más adelante en el tiempo Por Dios, por Dios, me la como, me la como Mirada blanca del año 1998 aproximadamente Como iniciaba ya sus primeros pasos encima de una bicicleta Sí, pero esto no es lo que veníamos a ver A ver, rebobina un poquito y vamos al meollo Vamos a cuando salimos Un poquito más hacia adelante Esto sí que me parece, esto sí que me parece ya que estamos en el momento Si os fijáis aquí, ahora mismo estamos a 23 de julio de 2017 Ese día iniciamos nuestra aventura de dar la vuelta al mundo saliendo desde Barcelona Hicimos un acto en el que vinieron una serie de personas muy especiales Y arrancamos dirección a los Alpes Dimos la vuelta entera a los Alpes cruzando tres países Suiza, Italia y Francia De 170 kilómetros de trekking, 10.000 metros positivos Para completar la primera etapa misión, los Alpes Una vez finalizamos la primera etapa misión, los Alpes Empezamos con la segunda etapa, misión Atenas Con el objetivo de llegar bordeando la costa europea Hasta la ciudad de Atenas Para eso empezamos a cruzar Italia Eslovenia Croacia Bosnia Y Montenegro Una vez llegamos a Montenegro Nos encontramos una persona tan especial que necesitaba ayuda Que no pudimos mirar hacia otro lado Así que sin vacilar Pusimos todos los medios de nuestra parte Y gracias a vosotros pudimos salvarle la vida Llevando a Budba Hacia su nueva familia de acogida en Alemania Para eso alquilamos un coche que nos llevó a cruzar cinco países De ida a Alemania Y luego volvimos otra vez a Montenegro ¡Wow! Joder, vaya viajecito Montenegro, ¿qué estuvimos haciendo en Montenegro? Alquilamos aquel apartamento que os enseñamos Donde rescatamos a Budba Allí estuvimos más de un mes Entre que la curábamos Entre que hacíamos las gestiones para rescatarla Se vino encima el invierno Y ahí las temperaturas son bajísimas Teníamos que cruzar Albania entre montañas Y era muy, muy difícil avanzar Y además teníamos un proyecto entre manos Muy interesante En el que queríamos trabajar durante el invierno Llovía mucho en Montenegro y en Albania en esa época Así que decidimos hacer un stop Para coger fuerzas Avanzar estos proyectos Que ya os enseñaremos de qué se tratan Y decidimos en un buen día Pues decir Oye, ¿y por qué no dejamos las bicicletas en un garaje? Ahora estamos aquí 9 de marzo en el presente Hemos estado una temporada en Barcelona Trabajando en un proyecto muy interesante De vivir en ruta Y el 25 de marzo Seguimos la aventura en Montenegro Y ahí acaba nuestro viaje En el tiempo Y ya nos acabamos de quitar de encima De un plumazo El desfase temporal Estamos haciendo una renovación total De la página web La estamos rehaciendo de arriba a abajo Para que sea más funcional y práctica Sobre todo para todos vosotros Y ahí vamos a presentar nuestro nuevo proyecto El proyectazo de vivir en ruta 2018 Enfocado a vosotros que no seguís Vamos a tener que esperar dos semanitas más Porque todavía lo estamos acabando de perfilar Ya llevamos unos dos meses trabajando en ello Pero hasta dentro de dos semanitas Nos lo vamos a poder presentar Así que estad atentos Esta semana Que va a ser cuando vamos a poder darlo a luz A ver qué os parece Es que tenemos unas ganas ya de salir a la aventura Y seguir el recorrido ¿Qué va a pasar estas semanas en Youtube? Bueno, exactamente faltan dos semanas Para que continuemos nuestro viaje a Montenegro Estas semanas no van a haber vídeos de aventura Porque como ya os hemos dicho Hemos acabado ya ese desfase temporal Estamos ahora en la rabiosa actualidad Pero no vamos a dejar de subir vídeos en Youtube Estos vídeos de estas semanas van a ser algo más prácticos Vamos a haceros algún review Sobre el equipo de fotografía y vídeo que tenemos Sobre algunos tips viajeros que creemos que pueden ser útiles para vosotros Incluso si tenéis algún tema sobre el que os gustaría que hiciéramos un vídeo Por favor aquí debajo en comentarios Pues ponerlo Como nos gustaría estar un poquito más actualizados Con lo que vosotros veis Y con lo que nosotros estamos viviendo Y creo que a vosotros también os gustaría Hemos estado pensando en algunas mejoras Que podríamos hacer respecto a los vídeos de Youtube La idea sería que en un vídeo de aventura sintetizáramos A lo mejor dos días o tres Dependiendo también de lo que hayamos grabado Durante esos días de aventura Porque la aventura ya sabéis como es Igual un día te pasa algo tan increíble Que solo ese día merece la pena Que lo plasmes en un vídeo O incluso en dos Pero vamos a intentar sintetizar al máximo En los vídeos de aventura Que es lo mejor que nos ha pasado durante la semana Estamos incluyendo también algunas mejoras Respecto al equipo de foto y vídeo Os haremos, si os interesa Decidnoslo en los comentarios Un vídeo de respecto a todo el material nuevo que hemos comprado Que mejoras vamos a implementar Y os lo explicamos Contadnos vosotros por favor Contadnos que os gustaría ver Que os parece lo que estamos haciendo Novedades que se os ocurran Al final esto es para vosotros Nos gusta compartirlo con vosotros Y que también os deis vuestro punto de vista Hasta aquí podemos decir hoy Ahora ya sabéis perfectamente lo que ha pasado Donde estamos situados Cuáles son las novedades que hemos puesto en marcha Ya hasta el día de hoy Y ya sabéis que de aquí dos semanas Lanzamos nuestro gran proyecto En el que además vamos a inaugurar Nueva página web de Vivir en Ruta Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos el siguiente lunes Pero antes de irnos Quiero deciros una cosa Y es que hoy es 9 de marzo Y hay un señorito Que cumple 33 años Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Pachis Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Pachis Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¿Cómo llevas tú los 33? Muy bien ¿Te esperabas que estuvieras aquí en un despacho? Me esperaba hasta el vivo, sí Y ya sabéis que nosotros Tenemos una cita todos los lunes Miércoles y viernes A las 6 de la tarde En nuestro canal de YouTube Si te ha gustado este vídeo Suscríbete a nuestro canal Dale like Y déjanos algún comentario Sobre las millones de preguntas Que te hemos hecho en este vídeo Que tenéis trabajo Para responderlas Un saludo Desde la famosa actualidad ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!